Existen múltiples formas de incrementar la altura de un todoterreno, pero solo una es la más efectiva y se obtiene incrementando el diámetro de las ruedas. La altura respecto al suelo la marcan los elementos situados más abajo. La única forma de alejarlos de los obstáculos es precisamente esa, que la rueda sea más grande. Las ventajas de incrementar el diámetro de las ruedas son que mejoran las cotas, tanto de altura al suelo como de ángulos de ataque, salida y ventral. También mejoran la capacidad de rodar por encima de obstáculos y el punto de ataque frente a piedras o troncos. Tampoco nos podemos olvidar del confort y de la protección del coche sobre terreno abrupto. Y es que al formar parte de la suspensión del vehículo y debido a su flexibilidad, las ruedas pueden digerir gran parte de las irregularidades, tan solo circulando con una presión más baja. Las implicaciones y problemas más comunes suelen estar relacionados con el peso, ya que una rueda de mayor diámetro y con mucha más goma pesa más. Hay que tener en cuenta que esa masa en rotación tiene su propia inercia al acelerar y frenar y además el par de giro es menor, ya que estaremos conduciendo siempre con un desarrollo más largo debido a la propia rueda. Esto significa que todas las marchas serán más largas, lo que hará sufrir el embrague y el motor en cada arranque. Los frenos también sufrirán, por ello es importante conseguir un equilibrio entre prestaciones y aptitudes 4x4. Existen otras formas de incrementar la altura de la carrocería. Se utilizan en combinación con el incremento del tamaño de los neumáticos. Para ello es necesario asegurarse de que las nuevas ruedas caben correctamente bajo el coche, es decir, que cuentan con el mayor recorrido posible de suspensiones y mejoran los ángulos de ataque y salida del vehículo. Esto siempre se va a conseguir modificando la suspensión, incrementando su recorrido e instalando separadores entre el chasis y la carrocería. No te la juegues con una reforma, asesórate con profesionales como los de Inaga con experiencia en las legalizaciones de todo tipo de vehículos, especialmente los 4x4. Inaga